Bien, dices que ya te vas Y que me olvidarás, sé que lo harás Sí, sé que fui de lo peor Que te causé dolor Y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas sanes Sé que no merezco tu perdón Me ves Un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo Y ya te perdí Bien, dices que ya te vas Y que me olvidarás Y que me olvidarás No queda más Sí, sé que fui de lo peor Que te causé dolor Quieres llorar por mi error Un millón de lágrimas sanes Sé que no merezco tu perdón Me ves Un millón de lágrimas sanes Porque aún te amo Y ya te perdí Y ya te perdí ¡Gracias! ¡Gracias!